¿Qué es la Comisión Investigadora del Parlamento? Unos cuantos meses, ha pasado 4 meses que podrían haberla presentado, no lo habían hecho. Yo creo que respondí un poco también a que el propio Raúl Sendik dijo el otro día que, bueno, si no la presentan, se iba a presentar él mismo porque estaba cansado de que esto se manejara únicamente mediáticamente y no se concretara lo que ellos habían dicho. Por un lado eso está bien, ahora el Poder Judicial tiene la palabra, ahí se van a desarrollar las actuaciones judiciales. Entonces se termina el tema en el Parlamento y, bueno, es el Poder Judicial el que tiene ahora la oportunidad de actuar. Después lo que me llamó la atención era lo inoportuno, porque si tuvieron todo este tiempo, justo lo hicieron un día donde el país estaba convulsionado, todo el país en alerta roja, donde se suspendieron las actividades públicas y privadas. Las características de la presentación, la oposición no logró hacer un único informe y ahora no logra hacer una única denuncia. Es decir, va el Partido Nacional por su lado, va el Partido Independiente por otro lado y va Unidad Popular por otro lado a hacer tres denuncias. Pobre Poder Judicial, yo les digo, pobre juez que tiene que actuar en esas circunstancias cuando en realidad, por los mismos hechos, las mismas personas que dicen que constataron ilicitudes porque no pueden hablar de irregularidades, porque para ir a un juzgado penal ya tienen que hablar de ilicitudes, no se ponen ni siquiera de acuerdo para hacer una única denuncia. ¡Gracias!